La selección mexicana empata ante Camerún y preocupa al duelo que se viene en Nations League contra Estados Unidos. México, te voy a hacer clarito, desde hace mucho tiempo no sos la misma, no sos la misma. ¿Qué te pasa? Dime, ¿qué te pasa? ¿Acaso Diego Coca es incompetente? ¿Qué? ¿Acaso el Tata Martino te dejó tan dañada? Dímelo, por favor. O sea, México. México tenía mucho que dar antes. México siempre daba pelea. México siempre daba lo mejor. O me vas a decir que ya te olvidaste cuando le ganaste a Alemania 1-0 en Rusia. O me vas a decir que ya te olvidaste cuando empataste ante Brasil. O me vas a decir que no te recordás cuando le ganaste a Holanda y te vengaste de lo que te hizo en el Mundial. Dime, dime si ya te olvidaste de eso, México. México, vos propones, vos atacás, pero sobre todo tenés orgullo. O dime si miento, México. Ah, dime si miento. Exacto, no miento, México. Estados Unidos, perdón si te duele, Estados Unidos ha ido creciendo. Y Estados Unidos, así falta, mira. Así falta para que tú lo tengas de papá. Estados Unidos va a ser tu papá. Ya despertá México, ya. Vamos, México. Diego Coca, este es un empate. Pero fue como al 90 más 3 que México empató. Lastimosamente Acevedo salió lesionado. Acevedo es un excelente portero. Y México se está preparando. Lo bueno es que no se juega nada importante más que el orgullo. Más que sabemos que ningún partido es amistoso. El título es amistoso, pero no tiene nada de amistoso. Siempre México. Tenés que dar lo mejor. Y Estados Unidos no te va a jugar como te jugó Guatemala. Que Guatemala, o sea, jugó bastante bien, pues. No te va a jugar como jugó Cameroon, que también jugó bastante bien. Te va a jugar con todo Estados Unidos. Porque Estados Unidos quiere este título. Quiere revalidarlo. Quiere renovarlo. Y para eso se va a ir con todo ante vos, México. Ante vos. No te va a tener ternura, no te va a tener nada. Ya, ponete pilas, por favor. Bueno, sin más que decir. Me despido, México. Estoy preocupado por ti. Te pido que todos se suscriban a mi canal. Sigan mi contenido. Y comente. ¿Creen que México le va a ganar Estados Unidos? ¿O no?